Vamos a contarles ahora aquí en Avanza el Cambio, cómo avanza el cambio en nuestro país y nos vamos para la unidad solidaria porque estuvieron en Puerto Nariño, Amazonas, allí se fijaron varios acuerdos, varios compromisos con las comunidades y las organizaciones. Linda, ¿de qué se trata? Hoy es Marte de Solidario, pero permítanme y les cuento que la unidad solidaria es precisamente esa entidad del Estado que está adscrita al Ministerio del Trabajo y que ha venido fortaleciendo, impulsando las organizaciones solidarias en el país, especialmente en el Amazonas. Está con nosotros en el set de Avanza el Cambio el director de la U Solidaria, Mauricio Rodríguez. Mauricio, un gusto como siempre tenerlo aquí. Gracias a ustedes por la invitación aquí en Avanza el Cambio, contarles los avances de esta semana. Mauricio, usted ha venido desarrollando una labor titánica por impulsar la asociatividad en el país. De hecho, recientemente lo vimos reunido, conversando en un diálogo social con las comunidades indígenas ticunas. También estuvieron con los cocamas y los yaguas del Amazonas. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué resultó de allí? Bueno, como usted le dice, tuvimos la oportunidad de realizar un encuentro con las comunidades indígenas en Puerto Nariño. Nos acompañó la señora Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Tuvimos la oportunidad de trabajar lo que van a ser los componentes de nuestro proyecto de impacto territorial para el fortalecimiento de la asociatividad solidaria. El proyecto tiene tres ejes. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la producción agroalimentaria de la región. El segundo tiene que ver con el impulso del turismo comunitario. Y el tercero tiene que ver con la asociatividad de los artesanos. Esos van a ser los tres ejes sobre los cuales vamos a estar trabajando 2024. Director, pues muy felices de que nos cuente los detalles de esta visita allá en el Amazonas, por supuesto, a la comunidad. Cuéntenos ahora sobre esos grandes compromisos que se establecieron. Ya nos ha hablado usted de su visita a Puerto Nariño. Hay información y datos para los jóvenes, también para el sector educativo, artesanal. Cuéntenos más. Yo quisiera empezar contándoles el tema de los jóvenes y las jóvenes de Puerto Nariño. Hay una situación particular difícil que tiene que ver con la disputa del territorio entre las mafias, si se quiere así, y la población. Por eso hemos decidido con el señor alcalde del municipio convocar el primer congreso transnacional de juventudes en Puerto Nariño. Esto va a ser en los meses de julio y agosto. Pero de aquí a allá vamos a fortalecer esas cooperativas que vamos a crear con los jóvenes en función de la producción agroalimentaria, el turismo y el fortalecimiento artesanal. Esa es una tarea concreta que vamos a realizar para fortalecer que los jóvenes tengan algo que hacer. Puerto Nariño gradúa al año 300 jóvenes, pero ninguno tiene acceso a la universidad, al SENA, no tiene ninguna alternativa. Y eso está generando una crisis entre ellos. El mensaje a los jóvenes de Puerto Nariño es que vamos a trabajar para que sus procesos productivos les permitan tener los recursos que les permitan acceder a la educación. Mauricio, ustedes desarrollaron un proyecto o socializaron, en este caso, un proyecto de impacto territorial en esa región. ¿De qué se trata? El proyecto es, como le llamamos, la forma en que invertimos los recursos para desarrollar territorios asociativos solidarios, que es la meta que tenemos por el Plan Nacional de Desarrollo. Consiste en juntar el mayor número de organizaciones del territorio y, por supuesto, desarrollar conjuntamente las acciones. En el caso de Leticia, vamos a fortalecer nuestro accionar alrededor de la producción de alimentos, el turismo y las artesanías. En el caso de los alimentos, a pesar de que, pues, el Amazonas y es una región tan rica, tiene muchísimas dificultades de acceso alimentario. Primero, lo que producen las comunidades no tiene llegada Leticia porque no tienen el transporte suficiente. Pero Leticia tampoco tiene la capacidad de producción. Entonces, hay una importación, digamos así, de alimentos que llegan de Bogotá o que llegan de otros países y a precios altísimos. Nosotros tenemos el tejido asociativo suficiente. Lo que necesita es el músculo para que esas mismas comunidades produzcan su propia alimentación. Y ese es el centro del trabajo que vamos a realizar este año. Mauricio, hablemos de la parte humana. Bueno, fueron al Amazonas. Uno se imagina el Amazonas, selva, como que hay muy poco de negocios, producción. Pero, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué negocios? ¿Qué asociatividad hay allá? Pues, paradójicamente, como usted lo dice, hay un tejido asociativo bastante grande. Mire, nos encontramos con una región que tiene más de 60 cooperativas, no todas funcionando, con muchísimas dificultades porque tienen que hacerlo, digamos, que contra la corriente, si se quiere. Pero también nos encontramos con un tejido empresarial muy importante. Más de 200 pequeñas unidades productivas o microempresas o empresas unipersonales de esto que nosotros llamamos la economía popular. Hemos empezado un trabajo con esas empresas para integrarlas en el modelo cooperativo. Si logramos avanzar en esa integración, pues, vamos a mejorar sus condiciones para desarrollar procesos alrededor del turismo. ¿Qué nos encontramos? Pues, que como son tantas empresas, hay demasiada competencia entre ellas y la informalidad también genera un problema porque, obviamente, no tienen la capacidad de sostenibilidad. Pero nos reunimos con los empresarios de la región, del sector hotelero, del sector transporte, del sector turismo, para ayudar a que esas pequeñas unidades productivas, utilizando la ley de emprendimiento, se conviertan en cooperativas. Si fortalecemos ese cooperativismo de ese entramado empresarial que ya tiene Leticia, vamos a fortalecer sus capacidades para prestar mejores servicios en turismo, en hotelería, en gastronomía, en transporte, en todo ese circuito que se puede realizar allá para que la gente conozca esa maravilla natural. Director, cuéntenos entonces qué tipo de proyectos productivos van a apoyar, con qué se encontró. Ya nos mencionaba turismo comunitario, pero cuéntenos sobre otros. Vamos a fortalecer la producción de cacao. Ya Puerto Nariño tiene una industria del cacao, pero no tiene mercado. Todo se queda ahí. El año pasado tuvimos la oportunidad de fortalecer las organizaciones solidarias del sector cacao. Este año lo vamos a hacer dándoles mayores capacidades de producción, lo que llamamos desarrollando medios de producción. La idea es que el mercado, el propósito es que el cacao del Amazonas llegue a mercados de ciudades como Bogotá, Medellín, a las tiendas solidarias en distintas regiones de Colombia. Ese es un punto concreto de la producción. El segundo tiene que ver con la fariña. Para los que no lo saben, la fariña es uno de los recursos más importantes alimentarios de todo el Amazonas, pero no tiene salida tampoco. Se conoce poco y es muy caro cuando logra llegar a ciudades como Bogotá. Vamos a fortalecer la cadena de comercialización de la fariña, que es uno de los productos ancestrales y tradicionales de la región. Ahí vamos a poner el énfasis en relación con la producción alimentaria. Cacao, fariña. Director, buenos días. ¿Cómo está? Los saluda Matador. ¿Qué ha hecho? Muy buenos días, Matador. Qué bueno verlo. Bueno, históricamente las comunidades afro y las comunidades indígenas han sobrevivido. En las regiones donde más violencia ha existido, gracias a que se asocian entre ellos. Y eso en el interior no se ve muy frecuentemente. La fortaleza de estas asociaciones les ha facilitado de pronto a ustedes un poco más el trabajo que empezar de cero. Como ha visto, la pregunta es, sí me escucho bien. Bueno, ¿les ha facilitado más el trabajo a ustedes el hecho de que ya exista un andamiaje cooperativo en las comunidades negras y en las comunidades indígenas? Cuando logramos trabajar directamente con esa asociatividad ya existente, pues avanzamos, digamos, en el sentido de no tener que empezar desde el contacto mismo y la generación de confianza entre ellos. Ahora, hay regiones donde se necesita fortalecer asociaciones. Yo le digo, por ejemplo, en el caso del Amazonas, hay una asociatividad muy importante en la producción alimentaria. Hay una asociatividad sobre todo empresarial alrededor del turismo, pero no hay una asociatividad alrededor del artesanado. Los artesanos trabajan solos. Cada uno desarrolla su talento y sus obras. Entonces, eso empieza a generar unas limitaciones. Si quisiéramos que las artesanías del Amazonas, Yara o Ticuna, llegaran al mercado, pues se necesita una cantidad que exigen, ¿no? Cierto número de piezas artesanales. Resulta que ninguna persona puede hacerlo sola. Puede cumplir con esa cuota sola. Tiene que hacerlo a través de la asociatividad. En esta visita que realizamos Matador, estuvimos con la directora de Artesanías de Colombia, Adriana Mejía, porque ese es uno de los componentes del proyecto, para fortalecer esa asociatividad. Creamos la asociación de artesanos de Puerto Nariño, y entonces a través de esa asociatividad podemos poner mejores recursos para que mejoren sus capacidades de generación de obras, pero también su capacidad de comercialización. Y vamos a realizar una feria artesanal de Puerto Nariño. Ellos nos decían, miren, no alcanzamos a llegar a Anato. No llegan a Anato porque están trabajando individualmente. Entonces vamos a llevar a la gente a Puerto Nariño, en el marco de nuestro Encuentro Internacional de Juventudes, que realizaremos entre julio y agosto, para que conozcan las artesanías que producen los pueblos Ticuna, Yagua y Cocorá. Bueno, y pues esperemos que entonces el próximo año puedan también ser parte de Anato, que se convertiría además en un propósito, director. Tal cual, es traer a nuestras grandes ciudades todo ese saber, esa experiencia del pueblo amazónico, facilitar sobre todo el acceso a la alimentación, apoyar el trabajo que están haciendo ya nuestras organizaciones productoras para que sus alimentos lleguen al mercado en nuestras mejores condiciones y a precios más justos, y por supuesto que la gente vaya a conocer esta hermosa región, no solamente con esa perspectiva del turismo extractivista, gente que entra, nunca se conecta con las comunidades y vuelve y sale, sino que ese turismo se haga de la mano de las comunidades, de nuestros pueblos indígenas y por supuesto de nuestras organizaciones de la economía solidaria. Mauricio Rodríguez, director de la Unidad Solidaria, Gracias por habernos acompañado aquí en Avanza el Cambio, contándonos sobre estos compromisos establecidos con la comunidad en Amazonas, nos mencionaba usted apoyo a la asociatividad solidaria en temas relacionados con turismo comunitario, con cacao, también comercialización y fariña. Que tenga un buen día. A ustedes muchísimas gracias.